Navidad, por supuesto, es único, porque este estilo es mío, este estilo lo hago yo, yo lo invento cada vez que llega el peluquero. Todos escuchan la música que colocamos, que coloco a Rafa, que coloco yo a veces, el reggaetón, la música electrónica. Son las dos músicas que siempre escuchamos en el camarín. El pastel de Choclo es muy bueno, por ahora el pastel de Choclo, me encanta. Es único, Navidad, por supuesto.